Mi amor a Brasil, mi amor del país, se llama ilusión, la Habana. Mi amor a quien te quede, mi amor a quien te quede, si me grabas con él, tu vientre sentimiento, ¿qué me llama? Mi amor a quien te quede, mi amor a quien te quede, te canto a ti, porque te llevo siempre en mi amor a quien te quede, tu vientre sentimiento, para gozarme, ay, yo te digo que la Habana es el lugar, mi amor a quien te quede, que me caiga, porque yo soy habanera, mi amor a quien te quede, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!